Las inversiones fueron muy positivas. Nosotros en este año hicimos una inversión superior al millón de pesos, con un crédito del Eficocet de 650.000 pesos para la nueva central telefónica. Pero pusimos más de 300 luminarias, que ese es un costo más o menos de 150.000 pesos. Automatizamos el servicio de agua en el Villa del Parque, que automatizamos el servicio de agua en los barrios Casino y Gendarmería. O sea, pusimos un hidroneumático para que el servicio sea automatizado. Igual en Villa del Parque pusimos un tablero automático, que no necesitamos más bombeo ni ir ni apagar, o sea que es automático el servicio. También hay una inversión como de 60.000, 70.000 pesos. Tuvimos que hacer, obligado por la Secretaría de Energía, el depósito de gas, que nos llevó casi 50.000 pesos. Y bueno, lo que más nos llevó era la central telefónica, que nos llevó casi 700.000 pesos. ¿El crédito cuándo empieza a devolverse? El crédito se va devolviendo por parte, ya empezó devolviéndose por parte, porque nosotros también lo sacamos por parte. O sea, a medida que íbamos haciendo la central, íbamos sacando el crédito. Recién en febrero vamos a pagar la cuota total, que sería aproximadamente 18.000 pesos mensuales.